Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Buenas tardes chicas y chicos, nos encontramos en el Salón de la Moda en su tercera edición Hoy estamos tras bastidores, vamos a hablar un poco con los modelos, a ver que nos dicen, como se sienten Hola chicas, como se sienten, que van a modelar? Chévere, esta ha sido una muy grata experiencia para todas nosotras, ya que podemos impulsarnos y que nos conozcan afuera y adentro Chévere, mira, están un poquito nerviosas, todos veo que huyen, no entiendo Es hermosísima, la verdad, la primera vez que estoy en un 90 así, la verdad no aguanto los nervios, perdón Hay que entrenarse un poquito para que todo nos salga perfecto Chévere chicas, mucha suerte, besitos, síganme Vamos a ver Buenas, 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 buenas Hola chicas, se están maquillando Sí, por el de vestido Cuéntame, nerviosa, ¿para quién vas a modelar? Para Mayra Mesa Les encontramos de gala, todo, súper elegante, hasta costura Bueno chicos, ya saben, estaremos más adelante informándoles lo que pasa aquí Las chicas están súper nerviosas, así que más adelante nos vemos Bueno chicas, hola, mira, esto es belleza, dime si esto no es hermoso Una vueltico para la cámara Ok, cuéntame un poco de estos diseños Bueno, me parece bello porque son de neón Entonces brilla mucho en las luces y todo aquí ¿Y en qué se inspiraron para hacer esto? Olor, colores Sí, fuertes Entonces, te hace que brillemos Entonces Chévere, ¿estás nerviosa? Un poco Bueno, aquí están las chiquiticas, lindas Ah, bueno, chiquiticas, lindas y grandes Qué bella Bien, también mi amor, ¿cómo te sientes? Bien Chévere ¿Qué vas a modelar tú? ¿Por qué las tablas? Te vas a ir de baño Te vas a ir de baño ¿Y estás nerviosa? No No estás nada nerviosa ¿Y tú, princesa, estás nerviosa? No ¿No? Para ver ¡Qué bella! Muy bella Suerte, chicas Bueno chicos, aquí les estamos mostrando un poco de lo que se hace el trascámara del Salón de la Moda Así que en su tercera edición, chicos Este programa lo pueden ver por internet Se llama NotiBK Visítanos www.belakazar.com